Hey tío Iván, ¿qué pasa tío? ¿Qué pasa? ¿Te has venido? ¿Te has venido? ¿Qué? ¿Has venido? ¿Qué? ¿Has venido? ¿Qué coño esperas para llamar? Sí, sí, que yo me he llamado, lo que pasa es que... No tiene nada, no hay nada de esto. Por favor, vamos a ver. Bueno, pues eso, esta noche no vamos, ¿eh? Bueno, pues ya, por favor. Ver anochecer, nacer, ansiedad, buscar ese placer por necesidad. Ponerle distorsión a la realidad, las luces de neón, Al son de la ciudad, al aparecer el fiel mercader, Sentir o estremecer la piel por saber que vamos a tener papel de fumar Y billetes para gastar y para... No quedan razones para no pasarlo bien, con robras y dinero, zorra, me pones a cien. Dime quién se pasa de la raya, dime quién. Soy un raro como Tora, busco chicas tren. Nadie me sabe callar, podemos hablar, cantar, apoyar o solo jugar a mirar, Estamos a punto de estallar. Una sonrisa me dice que somos felices y yo quiero más, Solo quiero gozar, apuntar a matar porque sé que esta noche no tiene final. Sin ser el dueño de tu voluntad, tan solo quieres dejarte engañar. Por esos sueños que vienen y van, tarde o temprano tendrás que pagar. Vamos, nene, abre tu mente, soy la bella de mucha gente. Vamos, nene, sé consecuente, si no asombre, haz de imponente. Vamos, nene, no es complicado, te ves siempre tan asustado. De mi precio no hemos hablado, vamos, nene, ven a mi lado. ¿Dónde está el servicio? Las chicas en la pista están de vicio, parece que mi gente está poniendo fiesta, ya está, lo sacas de quicio. ¿Eh? ¿Dónde está esa loca? Los hombres de verdad se dan la loca, parece que hay que llamar para encargar. ¿Cuánta? Mucha más es poca. Coca-Cola y el hoy ron. Acción. Vete a pedir al DJ que anime la noche con esta canción. Acércate, bombón. Bendón, noto tu cara de vicio, tienes su precio a gozar tu pasión. Vamos al baño, abrigámonos daño, ya. Baja tus paños y un extraño te hará un apaño, nena. No sé cómo se acaba la sesión, sales delgarito, luce el sol y qué razón. Cuanto más tengas, más grande serás. Cuanto más alto, más duro caerás. Controla el tiempo, te perderás. Son las dos caras del ching y el ching. Vamos, nene, abre tu mente, su mayoría de mucha gente. Vamos, nene, sé consecuente, sin más operas de impotente. Vamos, nene, no es complicado, mi vez se ve tan asustado. De mi presión no hemos hablado. Vamos, nene, ven a mi lado. 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 Vamos, nene, ven a mi lado.